Gracias por continuar con nosotros en la revista de la UNA. Pues nos acompaña Mauricio Mocarcel, rector de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Muchas gracias, Mauricio, por continuar con nosotros. Y lo acompaña, nos acompaña también, el profesor Rafael Sánchez, director de Planeación de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y un saludo al teleauditorio. Perfecto, gracias, maestro. Pues bien, vamos a platicar sobre esta posibilidad ahora de poder encontrar diferentes vías para acceder a la educación media superior. Entendemos ya con la creación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, cuyo titular ya es nombrado Arturo Lara, pues tiene esta fragmentación, digamos, esta división. Pero la educación media superior empieza a ser el siguiente paso, entonces, que se requiere para incrementar la oferta educativa, para que la población comience a escalar mayores niveles educativos. Y para esto el gobierno del estado ha diversificado la forma de poder acceder a ella. Mauricio, por favor, si nos pudieras ilustrar un poco qué es lo que ahora se ofrece. Mira, en el gobierno del estado, obviamente, tenemos la oferta de educación presencial tradicional en media superior. En este sentido hay una cantidad de subsistemas importantes que atienden a la población, pero la realidad es que los espacios físicos, comparados con las personas que están requiriendo estudiar al nivel medio superior, no necesariamente empatan en la zona y en la ubicación. En ese sentido, también es una realidad que no todas las personas tienen el tiempo para poder estudiar. También. En un horario de turno matutino, vespertino, pues tienen otras funciones, otras ocupaciones. Y en ese sentido entra la oferta flexible, que nos ayuda a complementar precisamente las alternativas que se ofrecen en Guanajuato. Y entre ellas, bueno, tenemos la preparatoria abierta, tenemos la preparatoria en línea de la SEP y, por supuesto, la preparatoria en línea de la universidad virtual. Correcto. Ahora bien, para acceder hay un primer paso, que es la admisión. Así es. ¿Cuáles son las novedades en este sistema de admisión? Que en otras entidades ya comienza también a utilizarse, ¿no? Era lo que se llama el examen de admisión. Yo en algún tiempo viví en la Ciudad de México y me tocó precisamente esa transición y por poquito me tocó hacer ese examen. Vine a Guanajuato, en Guanajuato se estaba utilizando un examen por institución, recuerdo bien, entré yo a un Cebetis en Acámbaro. Y manejaba su propio examen de admisión. ¿Esto comienza a innovarse? ¿Comienza a cambiar? Sí, les comento. Hemos venido trabajando con el examen único. Y este examen único permite que los jóvenes que van a transitar de la secundaria al nivel medio superior, presenten un solo examen para ingresar a la oferta pública. Ese examen les permite, y en acuerdo con todos los subsistemas públicos que operan en el Estado, presentar en una sola institución, si no lograron ingresar a esa institución por cuestiones específicas de los criterios que tienen para su admisión, pueden llevar esa misma comprobante de su examen Ceneval a otra institución pública y buscar si hay espacio y cumplir los requisitos de ingreso, pero presentaron un solo examen. Correcto. Esa es la parte que tenemos trabajando al día de hoy. Y que el día de mañana estaremos ya dando resultados de todos los jóvenes en los planteles que presentaron exámenes y dándoles opciones tanto de que puedan ir a otros subsistemas a buscar un espacio y recomendarles en cuáles pudiera haber espacio y también muy importante, lo que venimos comentando el día de hoy, la oferta flexible. Porque va a haber jóvenes que por cuestiones de trabajo, por cuestiones de otras necesidades que tienen, busquen una opción flexible para ingresar al nivel medio superior. Es decir, como comentaba Mauricio, preparatoria abierta, preparatoria de la UVEC o la prepa en línea de la SEP. Correcto. Y esto al final engrana también con la oferta, digamos, a distancia, utilizando las nuevas tecnologías. Es decir, ese examen de admisión también sirve para tener una preparación incluso a distancia. Por supuesto. El ejercicio de articulación que se hizo para llevar a cabo el examen único en el Estado de Guanajuato fue un ejercicio extraordinario de colaboración entre todas las instituciones públicas del Estado. Aquí, todas las instituciones desde la Universidad de Guanajuato, el CECITE, el CONALEP, el CEBETIS, CEBETA, vamos, todos estos organismos que hoy ofrecen educación media superior, incluida la UVEC, incluidos los telebachiratos comunitarios, se coordinaron para hacer un solo examen en una sola fecha y mañana se van a entregar los resultados a nivel estatal de los muchachos que van a entrar en cada una de sus opciones. Y aquí hay un mecanismo que se le ofrece al muchacho, si entró en su primera opción donde hizo su examen, bueno, ya está ahí, ¿no? Toda, ya quedó. Ya está toda. Pero hay muchos que no van a quedar. Hay 40 centros en el Estado que tienen más demanda que lo que ofrecen en cuestión de espacios. Y entonces esos muchachos que quedan fuera de esa opción tienen la oportunidad de elegir entre otras alternativas presenciales y también va a haber módulos especiales en cada uno de esos 40 centros, por lo menos, a lo mejor en todos los demás también se puede abrir. Pero en esos donde hay conflicto o hay sobredemanda, ahí va a haber centros de educación de oferta flexible, donde se les va a poder dar la alternativa si ellos desean entrar a una opción como la de la UVEG, que es un bachillerato totalmente en línea, que es un bachillerato donde te puedes inscribir los 365 días del año, donde tienes un desarrollo basado en competencias, donde tú puedes estudiar en el horario que tú quieras, en el tiempo que tú le quieras invertir una materia por mes y a un costo muy bajo. Estamos hablando de que una materia en la UVEG te cuesta 100 pesos por materia. Correcto. ¿Al semestre? ¿Al mes? Correcto. Aquí estudias una materia por mes y si tienes que descansar un mes, por la razón que sea, no pasa nada, regresas al siguiente mes sin ningún problema y si le echas ganas puedes acabar en un año ocho meses sin ningún problema tu preparatoria, mientras trabajas, mientras te dedicas a tu familia, mientras haces cualquier otra actividad. Entonces, esta opción es una estrategia y una alternativa que le permite a muchas personas poder prepararse para la vida. Esto también es para licenciatura, no es nada más para bachillerato, pero bueno, en este momento como estamos a punto de entregar los resultados a nivel estatal, nos enfocamos en prepa, pero tenemos licenciaturas, ingenierías, maestrías, con esta diversidad de flexibilidad e incluso de educación continua que está abierta para la educación para toda la vida. Correcto. Entonces, estará articulando entonces también con la educación superior. Claro, por supuesto. En este sentido. Correcto. Eso me parece fenomenal porque los sistemas que empezaban y que estaban corriendo en algún momento, porque yo los viví, por eso se los explico, de pronto tenían estándares de instituciones. Por ejemplo, este CVTIS de Acámbaro que les comento, pues era prácticamente un CVTIS, digamos, cabecera, en la zona, en toda la región. De pronto los cupos estaban muy limitados por las calificaciones. De pronto tenían estándares muy altos. Alguien que tenía un 9 no tenía seguridad de quedar en su primera opción. Entonces, esto de alguna manera les da más viabilidad. Si no entro en esta opción, tengo otro sistema educativo y con la apertura de las ofertas se vuelve todavía más amplia la posibilidad. Sí, aquí es muy importante comentar que hay tres opciones diferentes. Quien en algún caso dirá, oye, a mí todavía el tema de la computadora como que me cuesta un poquito de trabajo. Así es. Entonces, me voy por la prepa abierta y tengo la posibilidad. Tenemos 45 coordinaciones que están en los municipios. Entonces, es acudir a prepa abierta que se ofrece en cada municipio y tomar por esa opción. Esa opción actualmente es un plan de estudios de 22 materias, donde también los jóvenes pueden empezar a revisar cómo viene el trabajo, es a su tiempo, no necesitan otros requisitos especiales y también van presentando exámenes conforme que presentan un examen por materia, van aprobando y van avanzando en este proceso. Y finalmente hay otra opción que es la prepa en línea de la CEP, que igual alguien puede decir, oye, a mí me atrae también el modelo de la CEP, entran a la página de Secretaría de Educación Pública, buscan prepa en línea CEP y también hay toda una serie de formatos y la cursan en línea. Aquí lo importante a comentar es que las tres opciones, una vez que concluyen sus estudios, su certificado tiene validez oficial en cualquier lugar. Eso es muy importante. Ahora, por otra parte, los jóvenes que decidan también el día de mañana irse por una opción privada, nuestra sugerencia en la Secretaría de Educación es que revisen que la opción privada cuente con su registro de validez oficial. Es decir, este componente es un certificado que les permite a las instituciones privadas ofertar el nivel bachillerato y a la hora que el joven concluye su bachillerato va a tener su certificado. Opciones que no aparezcan con registro de validez oficial, posiblemente los jóvenes se enfrenten a un problema de no reconocimiento de sus estudios. Por eso es muy importante que si van con una opción privada, revisen en la página de la Secretaría de Educación de Guanajuato o de la Secretaría de Educación Pública que la institución cuente con su REGOE o registro de validez oficial. Correcto. Eso es muy importante porque de pronto empezamos a ver que florecen instituciones por todos lados y en cualquier tipo de colonia. A veces ni siquiera en permiso de uso de suelo. Ya no digamos registro de validez. Pues bien, todo este engranaje que me comentan, desde el sistema de admisión del examen único con la diversidad de las ofertas, evidentemente todo esto está todo engranado. Les pregunto esto porque tenemos lo que depende de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial que es la de GETI, con todos los CBETIS. Tenemos también el Consejo de Tecnología, es el CESITE, los CESITE, los CESITES, los video bachilleratos, que también es otro sistema, las prepas oficiales, una gran diversidad. Todo está completamente engranado para utilizar este sistema del examen único de admisión y también para encontrar cualquier variedad de ofertas educativas. Así es, así es. Los grandes sistemas que cuenta el Estado, básicamente es la Universidad de Guanajuato, el SAVES, el CONALEP, el CESITE y los telebachilleratos comunitarios que están ahorita haciendo presencia en comunidades rurales, todos están alineados, y la de GETI, por supuesto, y de GETA están todos alineados en esta estrategia de examen único. Todo este tiempo se ha estado haciendo un estudio y un trabajo colaborativo en conjunto con la CEP, con la Secretaría de Educación de Guanajuato y con la CEPENS también, en donde se han estado revisando los resultados y se ha estado haciendo un match entre las necesidades y las oportunidades que se tienen en cada uno de los espacios. Entonces, lo que a ti te sucedió en su momento en este CEPETIS de Acámbaro, eso en esta ocasión ya está trabajándose de una manera muy articulada y los muchachos que hoy están entrando en ese y en cualquier otra opción, si por alguna razón no tienen espacio ahí, tienen un espacio en otro lugar presencial o en opción flexible. Y eso nos permite garantizar de alguna manera un espacio de estudio físico o virtual para todos los guanajuatenses que quieren estudiar. Me comentaba que ya se presentó el primer examen único, se van a presentar los resultados. ¿Cuántos alumnos se presentaron en este primer examen único? Bueno, aquí hubo un registro de 74 mil alumnos, de los cuales hubo cerca de 4 mil que sacaron ficha en dos lugares. En términos generales fueron 70 mil los alumnos que… Ok, en números reales. En números reales, aproximadamente 70 mil alumnos que fueron por la opción pública. Hay que recordar que la oferta no nada más es la pública, es la privada. Normalmente, el año pasado tuvimos en todo el estado 101 mil jóvenes que ingresaron al nivel medio superior. Entonces, en la parte pública, en esta ocasión tenemos 70 mil. Posiblemente los otros 30 mil de diferencia estarán buscando una opción particular. Correcto. Digo, viendo el margen más o menos de población, yo creo que la gran mayoría pudo optar por esta opción, pudo palparla. Y entonces, en esta entrega de resultados, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vendría después de esta evaluación? Digo, que yo creo que los números les van a decir mucho, ¿no? Sí. Bueno, aquí en esta entrega de resultados, lo primero es que los jóvenes ubiquen en el próximo lunes, mañana van a ubicar, si quedaron en la escuela que ellos presentaron el examen, si quedaron ahí, si tienen su ingreso en esa escuela. En dado caso que ellos no tengan, no hayan salido con el perfil de ingreso para esa escuela, vean si hay otra opción que va a estar publicado también diciéndoles, oye, tu primera opción a lo mejor era el CECITE, pero a lo mejor como segunda opción tú elegiste el CONALEP. Hay que checar si en esas listas de segunda opción, en qué plantel pueden todavía recibirlos, o en su caso también pueden decir en ese momento, yo veo que están todas las opciones saturadas, pero aquí está la oferta de la modalidad flexible, y quiero también enterarme del caso de la preparatoria de la UVEC, cómo estudiar mi bachillerato en la UVEC, y seguir adelante mi trayecto. El siguiente lunes estarán las instituciones y trabajando la siguiente semana en todo el proceso de inscripciones, porque ahí sí viene el proceso de ya quedé, entonces voy y me inscribo para hacer mi registro, y también si yo no había quedado en la opción inicial, pero ya me dijeron que puedo ir al CECITE, y apareció que yo estoy en esas listas del CECITE, llego al CECITE, y entonces me puedo inscribir en el CECITE, si estoy en ese margen de jóvenes, o en su caso, directamente acudo ya a la UVEC, o a PREPA abierta, para inscribirme. Correcto. ¿Dónde van a poder encontrar los resultados? En cada uno de los planteles. Cada uno de los planteles va a estar publicando. En el caso de la Universidad de Guanajuato, es muy importante comentar que ellos por años lo han hecho vía electrónica, entonces los jóvenes con su folio CENEVAL, que fue el examen que presentaron, presentaron el ETSANI 1, con ese, checan su número de folios, si aparecen los listados, quiere decir que quedaron aceptados. Correcto. Entonces pueden ir a la primera opción, ver si están ahí. Ver si están ahí. En el caso, vamos a la segunda, y si quieren rectificar, lo pueden hacer todavía. Claro, sí. Y aquí hay que comentar algo que fue un gran beneficio para la sociedad, porque tradicionalmente las personas, para poder apartar un lugar en media superior, en una institución pública, tenían tradicionalmente que invertir hasta en tres fichas y gastaban el triple de dinero para poder acceder a una alternativa. Con este proyecto de examen único solamente tuvieron que adquirir una ficha en la institución de su preferencia y con esa ficha tienen acceso a todo el universo de educación pública que ofrece Guanajuato. Entonces esto fue un ahorro que, no tenemos los cálculos precisos, pero fue monumental para la sociedad en cuestión de erogar ese dinero en fichas, que al final es algo que se necesita para la familia. Todo el proceso, la papelería, muchísimo. Así es. Perfecto. Pues yo les agradezco mucho que nos hayan compartido esta información. Como vieron, me tocaron en una experiencia muy personal. Pero me tocó ver los dos sistemas, me tocó ver lo que sucedía en México, me tocó ver lo que sucedía aquí en Guanajuato en aquel momento. Y me parece fenomenal que empiecen ya a buscar nuevas opciones para esa población que va creciendo, que es la de los jóvenes. Así es. Perfecto. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, Javier. Muchas gracias. Te agradecemos mucho y también al teleauditorio. Perfecto. Ya lo saben ustedes, ya hay nuevo sistema de admisión y también una gran diversidad de opciones para acceder a la educación media superior en Guanajuato. Vamos a mensajes, regresamos. Gracias. Gracias.